La apacible tranquilidad del distrito de Olmos de la provincia de Lambayeque se vio turbada hace unos días tras un violento crimen cuya víctima fue una jovencita que lo único que quería era defender a su madre, su verdugo, la pareja sentimental de su progenitora, un sujeto que aparentemente tenía problemas con el alcohol y de comportamiento violento. La mezcla de estas situaciones fue lo que originó la muerte de Erika Guamán García, joven de apenas 21 años de edad y con un futuro por delante, estudiante del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Motupe, donde seguía la carrera de producción agropecuaria la que ya estaba a punto de culminar. La mayor de dos hermanas en redes sociales se mostraba así, alegre y sonriente frente a las adversidades, sobre todo al saber que su madre, doña Rosa García, vivía un infierno junto a su nueva pareja, Aurelio Choquehuangapongo, sujeto con el que tenía una relación tormentosa desde hace algunos años. Sus vecinos eran testigos de las constantes grescas entre ambos y ellos mismos contaron exitosa Perú lo sucedido esa tarde del pasado viernes 8 de diciembre en esta vivienda de la calle San Miguel en el distrito de Olmos. El estado de ebriedad cegó a Aurelio Choquehuangapongo, quien acabó con la vida de la hija de su pareja. No le habría gustado que la joven salga en defensa de su madre y de forma irada le reclame los constantes abusos hacia ella. Este iracundo sujeto sacó un cuchillo que llevaba consigo y la atacó hiriéndola de muerte en el corazón. A pesar que sus vecinos la auxiliaron y trasladaron de emergencia al centro de salud de Olmos, a los pocos minutos falleció. La policía fue alertada y lograron arrestar al agresor, quien fue trasladado a la comisaría de Olmos ante el repudio de sus vecinos, quienes ahora revelan que el comportamiento agresivo de su vecino era prácticamente el pan de cada día. Anteriormente el señor ya era una persona violenta, agresor. Cada fin de semana ya era fijo que se emborrachaba y empezaba a discutir con el señor. Incluso en alguna oportunidad conversamos con la señora para decirle que por qué permitía eso. Y ella dijo como que ya se había acostumbrado, como que ya era una costumbre para ella. Entonces nosotros tratamos de decirle que salga de eso, porque en cualquier momento podía ocurrir algo peor. Claro, que es agresiva por eso cometió ese error, pues no. Borracho, se había venido. A pesar que sus propias vecinas trataban de hacer entrar en razón a doña Rosa García, aparentemente algo la cegaba y optaba por seguir con esta tormentosa relación, la cual terminó de muy mala manera, con la muerte de una persona inocente y con un futuro prometedor. Una vez sí nos juntaban varias señoras, así, la adolescencia ella no comprendía, no entendía, seguía viviendo. O sea, a pesar de sus recomendaciones no... No, 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 ella seguía. Bueno, lamentablemente esto le ha contradado la vida de su hija. Ella, como hermana mayor, como hijo mayor de la señora, salió en defensa porque tanto maltrato, pues no, que veía del señor hasta su madre, entonces en eso ella lo único que quiso fue ayudarla y en vez de eso ya ocurrió lo que... Por no entender separarse de su... del esposo que se portaba mal, que no era ni padre ni su hija. La chica ha tratado de defender a su mamá, ¿no? Ah, sí, dicen, pues que ha tratado de defender a su mamá y ella murió. Aurelio Choquehuanca fue trasladado a la sede de la Divincri Chiclayo, donde el área especializada de homicidios prosiguió con las diligencias. Tres días después, la Fiscalía Mixta de Motupe solicitó prisión preventiva contra este sujeto por el delito de feminicidio en agravio de su entenada Erika Huamán. La mañana del miércoles, de forma virtual, el juzgado penal de Motupe estuvo de acuerdo con el pedido fiscal y resolvió imponerle siete meses de prisión preventiva al investigado. A su salida de la Divincri, rumbo a la carceleta del Poder Judicial, pidió perdón a la familia de Erika. ¿Pero usted ha aceptado que le ha quitado la vida? Claro, eso sí. ¿Eso sí? Sí. ¿Pero cómo se siente después de ello? Seguiste apenado. ¿Qué decir a la familia de Erika? Me perdone. ¿Pide perdón? Sí. Esa misma noche, Aureliano Choquehuanca fue trasladado al penal de Chiclayo en el distrito de Pixi, siete meses de prisión preventiva en el que la Fiscalía tendrá la labor de complementar las diligencias, ya que el asesino confesó ser el verdugo de su entenada. Una vida más que se apaga, producto del ambiente de violencia que sufren muchas mujeres, no solo en Lambayeque, sino a nivel nacional.